que tal amigos que tal amigas del sistema nacional de televisión les saludo desde aquí desde el estudio número 1 de noticias vídeo 1 celebrando este magnífico aniversario 55 de la televisión paraguay y también de ustedes el canal 9 de televisión sistema nacional de televisión salud que dios con intercesión y te pasa que les bendiga les acompañe siempre y 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